Y acá, el señorón. Lo dijo Bandido, y yo se lo complemento que sí. Para mí, en la época de la tele, el señor Paco Staley, a lo mejor igual a Ramones también, o hay otros, pero fue uno de los conductores más famosos y más influyentes. Pues sí. Pácatelas. Dejaron un hueco o baja. Dejaron un hueco con la conducción. Yo lo vi a Paco cuando hacían... Yo lo estaba viendo de repente y pácatelas. Y luego de repente lo veía yo a Paco en... Había un concurso que se llamaba Llévatelo. Llévatelo, Paco. Pero algo que yo le admiro a este güey, digo, a este señor, es que cambiaba de programa rápido. El vato no dejaba que envejeciera el programa. Sí, era un peso pesado de la televisión. Y yo lo que escuchaba también es que bajaba la sensación. Era un güey que, imagínate, con la pura voz. Yo recuerdo que mi tía tenía discos de él declamando. De los poemas. Tenía poemas, Paco Staley. Y era... Y te digo adiós. Creo que también un gran locutor de radio. Era locutor de radio. Y si era de los... Yo he escuchado y eso sí. No me consta, pero se dice, chisme pasillo, que era de los que manita en el hombro de las muchachitas. Y era... Era un señor muy enamorado. Muy enamorado. Se quiere crecer. Muy enamorado. Era viejón. Era garañón. Si en vez de decirle a un hombre, decirle a un hombre, o a Willow, era muy enamorado. Esa era una forma muy... Era una forma muy, muy sutil. Pero cuando es mujer, pinche zorra. Pinche zorra. Pero el hombre es... Cuando un tío te dice, no, si tu tía era bien tremenda. Traía puro novio. Si no, era bien pico. Ya le dije que le encantaba la verga, tío. Sí, o sea, lo dicen de forma bien chabacana. Básicamente, entre líneas, te están diciendo que tu tía le encantaba la verga. Que está bien cabrón. Fíjate. Hacemos un paréntesis. Cuando estás comiendo en la sala de la casa de los tíos, dice... Pues tu abuela, dice... Pues yo soy hija, hijo de tu abuela, de tu tío, de tu abuelo Rodrigo. Pero te acuerdas que tu abuela tuvo a Néstor y a Luis y a Juan y de diferente papá. Pues ahí tuvo varios matrimonios, pero hasta que se quedó con papá y nos tuvo nosotros. Muy enamorada la abuela. Tenía mucho pegue. ¡Puta, tío! No, 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 enamorada. No mames, siete hijos de diferentes... Fácil de cola. Más fácil que la tabla del dos. Fácil de cola. No, no, no. Fácil con Dios. Pero cuando es hombre como buen machista, es enamorado. Es un enamorado. Es un caballero. Es un caballero. Esos viejos de antes. Se deja querer el viejón. Y digamos que Paco... La verdad es que si trasladas en el tiempo y empiezas a ver esos programas... Ahí sí estaba bien marcado el patiño y el conductor. O sea, acá sobre todo... Y después Mayito lo hizo con otros de que yo ya pasé por esto. Ahora me toca a mí ser el primero y tú lo puedes contar. Y Mario, la verdad... Yo también lo puedo contar con Mario. Es una vergota. Señor Mario es un maestro. Es un maestro a la verga. Es un chingón. Pero él aprendió justo a hacer el uno con este señor. Porque no mames que este señor te caga en el palo donde Mario llegaba crudo, güey. Y este señor... ¡Gallinazo! Y no era gallinazo ese que... Como en la cara de que lo hacías a medias, güey. ¡Gallinazo otra vez! Era el que estabas entreteniendo a millones de gente. Señor, tengo chingada la pierna. ¡Gallinazo! La anécdota que me permito replicar que me ha contado Mario también para que toda la banda... A la gente le gusta creer pendejadas, compadre. Y esa bolsita supuestamente que se le cae no es una bolsita de... Esa te la cuenta Mario y la modifico yo. Venían Paco Stanley y él de un lugar que hoy sería un lugar de ruleteras, güey. Sí, fueron a hacer un show. Fueron a hacer un show ahí y luego ya se estaban tomando unos whiskeys porque tomaban antes de... Él lo ha dicho. Él lo ha dicho. Se aventaban unas pedas y yo creo que se la bajaban. Sí. O sea, yo creo que se la bajaban. Echame un maduro blanco que ese perico no se baja por blanco. Y el punto es que en aquella ocasión dice que a los dos les gustó. A mí no había. Y no era vieja, era un trans. Sí, ¿no? Era un transito, era un transito. Y el transito le dio su teléfono a Paco en unos cerillos blancos, güey. Y el que se los puso en la bolsa fue Mario. Y en el programa, ya cuando se fueron al programa, se le caen los cerillos blancos. Que, pues, la neta, si los ves, los están cuadraditos, parecen una bolsa Ziploc en las que te venden en el antro de perico. Pero nunca se le cayó perico a Mario. No va a andar llevando ahí. Que consiguió llevar. Lo dejas en el camerino. Lo dejas en el camerino. Suena como historia que escribes después. Pero yo sí le creo. La cuenta tan natural y la neta es, era la dinámica de Pacatelos. Dice que antes se iban a agarrar el pedito. Pues es que había poder. Oye, carnal, yo veía la tele. Y el primer cabrón que le vio un Z20. ¿Cuál es el BMW? El chiquito que traía el de este. Z3. Que era dos plazas. Lo traía James Bond. Se lo vi a Paco Stanley, güey. Y luego la navegator, güey. Una navegator. Yo al primer güey que le vi en México una navegator fue a Paco Están donde lo mataron. Pero no mames, güey. Y si fue, fue. Yo me acuerdo que fue un pinche regazo, carnal, cuando pasó eso, güey. Fue nuestro 9-11. Fue nuestro 9-11. Fue el Breaking News ni el de Lady Diana, güey. Ni el de Lady Diana. Se paralizó México. Cabrón, ¿te acuerdas que la descripción del perpetuador hasta salió? Fue hecho verga y andaba rondando ahí la descripción, el dibujo, pues, del que decían que había disparado, güey. No, no mames. Fue un caso que hasta la fecha pasas por el restaurante y yo creo que todo pinche mexicano pasa por el charco de la rana que sigue ahí. Oye, carísimo. Sigue. Pinche taco en 80 bolos. Abajo ahí de, estás por el periférico, pasas y el comentario que haces es, ya sabes, es de que, vamos, te disparo algo. Sí, vamos por un charcazo. Sí, o sea. Sí, pero sí. Vamos, pero no se va a ir al baño. Un día que fui a México a jalar, fui al charco de las ranas y me metieron un vergazo, pero de cuanta cuenta. Bueno, en la Polar también, cuando fuimos. A eso también va a caer la cuenta. La cuenta, 9 puntos para el mesero, 10 puntos para la mole.